¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 21 versículo del 5 al 11. En el pasaje de hoy vemos que los discípulos admiraban la belleza del templo y el Señor les anuncia que llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra y les previene cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no deben asustarse porque todo eso tiene que suceder y se levantará nación contra nación. Aquí se está hablando del templo de Jerusalén que efectivamente fue destruido en el año 70 por las tropas de Tito pero San Ambrosio comentando este pasaje dice bellamente también en cada hombre existe un templo que se derrumba cuando falla la fe y especialmente cuando se lleva hipócritamente el nombre de Cristo sin que un afecto interior corresponda a tal nombre. Quizá sea esta la interpretación que ahora más nos corresponda a nosotros y mayor beneficio nos reporte porque de qué me sirve saber el día del juicio en todos los tiempos y más hoy en día se hacen muchas especulaciones sobre el fin del mundo pero los hombres seguimos sin convertirnos si eso no nos lleva a un cambio de conducta y a una verdadera conversión de corazón de nada sirve saber cuándo se va a acabar todo es mera curiosidad malsana hoy el señor lo dice claro vendrán guerras desastres revoluciones que es lo que estamos viviendo pero la pregunta fundamental es estoy yo preparado para recibir al señor cuando venga porque el día que me muera es el fin del mundo y ahí voy a estar yo solo con Dios para darle cuenta de mis actos si tengo mi conciencia cargada de pecados mi corazón lejos de Dios enganchado en las cosas de este mundo de qué me aprovecha el que Dios venga si no viene a mi alma ni a mi espíritu si no vive en mí Cristo ni él habla en mí cercano ya el adviento la iglesia nos invita a una interiorización a una toma de conciencia Cristo quiere venir a mí su venida debe llevarse a cabo en mi persona la segunda venida del señor se dará en mi alma cuando yo pueda decir como san pablo es Cristo quien vive en mí porque todas mis acciones serán reflejo de él porque con mi vida daré testimonio de él porque él será para mí el primero y principal porque decidiré dar muerte al pecado mientras tanto hermanos de nada servirá que me afane en adornar mi casa con luces adornos navideños y otras cosas exteriores seguiré igual que como estoy pensemos hermanos que este puede ser el último año que celebremos la venida del señor para muchos ya ha sido el último para cuando vamos a dejar el arreglar nuestras cuentas y el tomarnos en serio nuestra conversión nos ayudará mucho meditar en la imagen de nuestra señora ella vivía siempre en vela esperando por eso cuando Dios irrumpió en su vida María la encontró preparada con su lámpara encendida con su corazón ardiente anhelando su llegada no la tomó de sorpresa en cualquier momento de su vida María podía decir estoy preparada lo podemos decir nosotros pues hasta que no sintamos en nuestro corazón que podemos darle esa respuesta al señor quiere decir que hay cosas que debemos arreglar no lo dejemos para más tarde porque no sabemos si tendremos tiempo nosotros estamos hechos para vivir en comunión con Dios en quien encontramos nuestra dicha por eso como decía bellamente san agustín cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser no habrá ya para mí penas ni pruebas y mi vida toda llena de ti será plena eso es lo que debemos buscar adherirnos a Dios con todo nuestro ser entonces podremos de corazón decirle al señor estoy anhelando que vengas a mi vida ven señor Jesús no tardes más